Allí por donde pasó no vuelve a crecer La hierba, hoy traigo para ti los espantos de la guerra Paradigma de crueldad, destrucción y rapiña Mi sombra será alargada, mi nombre es Atila Y sigo mi camino, columpiándome en la eternidad El día en que nací, hasta el viento susurro mi nombre De bárbaro me tachan y de Dios oye el azote Vertebrando un imperio tan ancho como el cielo Voy sembrando el terror, moriréis asando el fuego Pueblos en llamas van quedando atrás a mis espaldas Los dioses de la guerra, ensalzarán mi espada Los llantos perturban a todo aquel que tiene oídos Y la muerte borrará hoy la voz de los testigos Mientras sientes el miedo, saco fuerzas de tu debilidad El día en que nací, hasta el viento susurro mi nombre De bárbaro me tachan y de Dios oye el azote Vertebrando un imperio tan ancho como el cielo Voy sembrando el terror, moriréis a sangre y fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!